Están dentro de la catera, todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Picó mal Charun y ha tomado la delantera. Firon San estiró tres cuerpos de ventaja. Enemizado segundo, tercero movido al Sindoró. En el cuarto lugar a la baranda, Grito de Amor. Más atrás, Mahalo Hawái. A su lado, Quinsal último con mala salida, Charun. El post indica que son los últimos 900 de carrera. Firon San es el puntero con dos cuerpos y media ventaja. Al Sindoró en el segundo lugar. En el tercer puesto, Grito de Amor. Cuarto, tranquilo, enemizado. Quinto, Mahalo Hawái. A su lado, Quinsal. En el último lugar, Charun a 10 cuerpos. Faltan 600 para la meta. Firon San adelante. Asoma, enemizado en el segundo puesto. Tercero, Al Sindoró. En el cuarto lugar, buscando por fuera, Quinsal. Quedó por dentro, Grito de Amor. En los últimos lugares, Mahalo Hawái y Charun. Están girando la última curva. Firon San adelante. Ataca por fuera, enemizado. Más abierto, libre, Quinsal. Cuarto quedó, Grito de Amor. Luego, Al Sindoró. Faltan 200. Sigue peleando, Firon San. En el segundo lugar, Quinsal. Por dentro, Grito de Amor. Faltan 100, Firon San. A cabeza, Quinsal. Quinsal por fuera dominó. Segundo, Firon San. Quinsal adelante, un cuerpo. Segundo, Firon San. Ganó, Quinsal. El segundo lugar para Firon San. Luego, Mahalo Hawái. Grito de Amor, enemizado. Más atrás, Al Sindoró. Último, Charun. Y así llegaron.